Saludos mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que la estén pasando lo mejor posible en esta crisis. Amigos, muchos dirán, ¿pero por qué mencionas tanto a Medellín? O sea, ¿qué tienes con Medellín? ¿Realmente crees que es lo mejor que hay en el mundo, el epicentro de la humanidad? Pues no, es que esa no es la razón como tal con la que se habla de esta ciudad, sino que se lo ha ganado. Y es que es una de las que mejor ha avanzado en la región, también reconocida por los Estados Unidos, como una de las ciudades más avanzadas que tiene la región. Entonces, no es de extrañar que tengamos anuncios en lo social, en lo tecnológico, etc. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque Medellín incluso fue escogida como una de las ciudades más innovadoras del mundo, una de las ciudades más sostenibles del mundo, una de las ciudades socialmente más resilientes del mundo, una de las ciudades con el mejor sistema de transporte en el mundo integrado, una de las ciudades con las mejores proyecciones en crecimiento a 15 y 25 años. O sea, es que no estamos hablando de cualquier ciudad mediana o mediocre, estamos hablando realmente de una ciudad muy, pero muy visionaria. Y entre ellos, obviamente, tenemos varios proyectos que ayudarán a que esto se reconozca, al menos visiblemente. Porque muchas personas creen que son rascacielos, que son autos que nos llevan por un campo magnético, yo qué sé. O sea, a veces se meten en unos cuentos y en unas películas falsas. Obviamente, los cuentos y películas también pueden ser basados en la realidad. Pero hay veces que la gente no cree en esos datos como tal. Entonces, amigos, como tal, Medellín es una de las industrias 4G en el mundo. Fue la única escogida en Latinoamérica. Obviamente, hay otras ciudades que tienen unos avances importantes y que son conocidas en sus respectivos países. Incluso varios países han mencionado la construcción de ciudades tecnológicas, como lo es en México y como lo es incluso en Ecuador. Pero entonces, claro, está Guadalajara, también hay avances en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Ciudad de Panamá, en Ciudad de México, ¿cierto? Pero, como vuelvo y les digo, a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad, ¿cierto? Y el impacto real que tengan estos proyectos en la región. Y Medellín fue la única. Es la ciudad más avanzada y con certificación oficial como una de las ciudades de la industria 4G en la región. Es lo que significa que ya se van a empezar a implementar la inteligencia de las cosas o a empezar a hacer las cosas más virtual. O sea, realmente Medellín está saltando al futuro con esta industria 4G. Es una de las cinco y en Latinoamérica es la única de manera oficial, con Ruta N como epicentro, en uno de los sectores incluso de renovación más importantes de la ciudad. Y ahora es uno de los epicentros mundiales para la innovación en la ciudad. Y que muchas personas y gobernantes han venido a esta región de Latinoamérica a aprender y a mirar qué pueden sacar realmente de provecho para sus respectivos países y sus ciudades. Entonces, amigos, no es obviamente por hablar de más. Es solamente que se está diciendo las cosas con base y que se le está dando la importancia que se merece porque realmente Medellín se ha ganado ese lugar, se ha ganado ese puesto, se ha ganado esos logros, esos reconocimientos, se ha ganado esos premios. Entonces, no es solamente por hablar. ¿Esto qué hace entonces suponer? Obviamente que Medellín no es oficialmente la mejor ciudad en Latinoamérica, sino que es una de las que más ha avanzado en este término en la región. Esto significa que es una de las ciudades que promete estar incluso en el top 10 de las más importantes en Latinoamérica, desplazando incluso a la capital de Brasil. ¿Por qué? Porque en estos momentos Medellín se concentra en el puesto 13 y en el puesto 15, respectivamente. Mientras que vaya avanzando y tenga sus proyectos tan importantes que los vamos a ir también sacando en el canal, que son ya proyectos confirmados y que pronto iniciarán construcción, porque mucha gente se fija mucho en eso, chicos, se fija mucho en lo estético, en lo visual. Entonces, claro, si no ven un rascacielos, ya están calificando, porque actualmente hay muchas personas que ven el desarrollo de una manera muy al revés, como si tuviese todo que ver con edificios y con autos. No, todo el desarrollo va mucho más allá realmente incluso de lo estético, de lo que se ve. Hay muchas movenciones, hay muchas gestiones internas que se hacen, que una ciudad se mantenga y que realmente sea líder en una región. Entonces, es ahí donde yo voy realmente a lo que les quiero mencionar a ustedes, mis amigos, y es que factibilidad, que probabilidad de que Medellín realmente ya pase de ser una ciudad gama a una ciudad beta. Y es que una ciudad gama simplemente es una ciudad de gran tamaño que básicamente pasa del millón de habitantes y en Latinoamérica tenemos varias, especialmente en las cinco principales economías. Sin embargo, una ciudad beta es una ciudad que tiene mucho más población, sin embargo, se cataloga como una ciudad que tiene aproximadamente unos cinco millones de habitantes. Ese es un requisito poblacional, al igual que en los demás requisitos, como las alfa, ¿cierto?, las ciudades alfa, o las ciudades incluso micro, que ya son ciudades intermedias, que son de 500 mil habitantes, o ciudades, digamos así, sí, más que todo es el nombre que se les da, ciudades intermedias. Pero una ciudad beta, aparte de eso, una ciudad gama es de influencia nacional, o sea, es una influencia en su respectiva república, ¿cierto?, y con aires de visión internacional, eso es una ciudad gama. En las cinco principales economías en Latinoamérica hay ese prototipo. Sin embargo, también existe entonces la beta, que la ciudad beta ya no solamente es una ciudad de importancia en un país, que es conocida, que ya todo el mundo sabe cuál es, dónde queda, cómo es el acento, cómo es su cultura, o sea, es una ciudad muy conocida, incluso el referente de desarrollo también. Sino que ya se amplía la visión a nivel continental o regional. En este caso, obviamente, Medellín ya lo es. Con esa firma oficial de la industria 4G, Medellín en estos momentos no está en ninguna de esas listas, pero ya se está gestionando, escúchame en esto, se está gestionando porque Medellín oficialmente sería una ciudad beta, cosa que oficialmente Bogotá todavía no es oficialmente una ciudad alfa. ¿Por qué? Porque es una ciudad de impacto en la República de Colombia, y en Latinoamérica, pero todavía le hace falta una visión más internacional, y unos detalles que tiene atrasados en estos momentos en desarrollo. Pero, obviamente, se tiene que Medellín sí tiene varios avances y que ahora es de influencia latinoamericana. Medellín es oficialmente, chicos, gracias a sus avances, gracias a sus grandes logros, una de esas sociedades, una de esas ciudades realmente referentes para Latinoamérica. Listo, mis amigos, si les ha gustado este video, ya sabes darle like, compartir, suscribirte, activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.